No es aburrida, no es aburrida, no es aburrida, no es aburrida, yo no cojo ni un pescadito para el cuarto mío, eso me rimó. ¡Vamos a pescar el pescadito en la piedra! ¡Eso es buena idea, sí, sí! Pero es que mami no nos va a dejar tener pescaditos en casa y además que comen esos pescaditos, pero vamos a coger cinco! ¡Fefi, voy a tratar de coger uno porque están bien rápidos, son bien rápidos, son como, se parecen a las de faindipi, no, tienen colores, míralo, míralo, míralo. Para el sirete, sí, sí, hay muchos pescaditos y yo creo que podemos coger los pescaditos para nosotras y podemos regalarle uno a Facundo que va a cumplir años. El regalo cumpleaños va. ¡Fefi, sí, sí, vayan a beberse la boca, ya es hora de dormir! Y miren que yo no estoy pa' cari, pero bastante cara que no sabe. ¡Que tengo que darme la boca ahora, si todo bien temprano, mami, todo bien temprano! ¡Mami, mami, ella llevaba masticando chicle todo el día y comiendo doritos! ¡Diene que se va a ser herido dental también! ¡Estoy escuchando, Fefi! ¿Se cree, Fefi, esta vez me voy a pasar herido de instar? ¡Yo me voy a pasar esto! ¡Mami, ya me voy a ver la boca! ¡Estoy aburrida con más aburrido! ¡Estoy más aburrida con aburrido! ¡Que vi! ¿Qué te dije de estar tirando piedra? ¿Qué te dije de estar tirando piedra? ¡Mami, yo no estoy tirando piedra! ¡Es Tisi! ¡Ella está tirando piedra desde ahorita! ¡Yo estoy aquí tranquilita abriendo mi nuevo juguete de cutitos! ¡De los peluchitos míos favoritos! ¡Este parece un cartón de leche! ¡Mami! ¡Mami! ¡Y Tisi estaba tirando mango también! ¡No, no, mami! ¡Oh, no, mami! ¡Yo no estoy tirando piedra ni mango! ¡No! ¡No he tirado ningún solo mango! ¡Ni uno! ¡Ni uno! ¡Estoy ahí mintiendo! ¡Y además yo estoy más aburrida con aburrido! ¡Porque a Fefi le compraron un juguete! ¡Y a mí no me compraron nada! ¡Nada! ¡Tú me tiraste con mango, mami! ¡Ellos me tiraron! ¡Para dónde vienes, Fefi! ¡Para dónde vienes! ¡Yo no te tiré con mango! ¡Fefi, yo llevo desde ahorita escuchando un gatito hacer miau! Desde ahorita lo escucho. Yo solo escucho la gallina y mira, encontré huevos de gallina de colores. Mira, de aquí que salen los pollitos azules y rositas que venden en los festivales. ¡Anda, falsidad de Fefi! ¡Fefi, lo encontré! ¡Encontré un gatito! ¡Eh! ¡Un gatito! ¡Eso yo siempre he querido un gatito! ¡Es amigo! ¡Fefi, mírala! ¡Es una nena! ¡Es una nena! ¡Y está gorda! ¡Y mírala! ¡Le voy a poner luna! ¡Le voy a poner luna, Fefi! ¡Aunque mami no nos deja tener gatito! ¡Fefi, tenemos que pensar en un plan para esconderla de mami! ¡Tampoco tenemos comida de gato! ¡Fefi, necesitamos comprar comida de gato! ¡Vamos, vente! ¡Ay, estoy emocionada! ¡También estoy emocionada! ¡Sí, sí! ¡Vamos a esconderlo de mami! ¡Y también van a ser un pollito azul de este huevo! ¡Podemos cuidarlo! ¡Yo te voy a esconder tu secreto del gatito y tú el mío del huevito! ¡Gracias! ¡Gracias!